Pues nada, aquí estoy con Ruth. Es una... ¡Hola, Ruth! Es una vaca de Lidia, bueno, entrecomillado, que rescatamos de una ganadería de toros de Lidia y es muy cariñosa, como podéis ver. ¡Hola, pequeño! Nada, nos queremos mucho. Yo, bueno, no sé si yo la quiero más a ella o a mí, pero bueno, que nada, que en realidad lo de los toros de Lidia, que son muy agresivos, que es imposible llevarse bien con una vaca, que son muy malas, he oído decir muchas veces. Pues bueno, como podéis ver, una sarta de mentiras y de patrañas y... Es un encanto esta muchacha. Es un poquillo asustadiza. Tengo que ir con mucho cuidadito para no asustarla, pero es un encanto. Pues nada, Ruth, te dejamos tranquilo. Pues ya podéis ver, los toros y las vacas, sean de la raza que sean, son todos iguales. Grandes heríboros, que normalmente son presa, con lo cual tienen unos instintos de protección, tienen un miedo muy desarrollado. Es por eso que lo pasan tan mal en todas las situaciones de explotación, especialmente en las plazas de toros. Y nada, a ver si la cosa cambia.